Siento vibrar en mi cuerpo Siento correr por mis venas todo el amor Que siento por ti, que siento por ti Oh nena dime, ¿dónde te buscaré? Oh nena dime, ¿dónde te encontraré? Oh nena dime, ¿dónde te buscaré? Oh nena dime, ¿dónde te encontraré? Oh nena dime, ¿dónde te encontraré? No dices que te vas, y no volverás, y no volverás No, ya nunca jamás, sabes que te necesito, pero aprenderé a vivir sin ti A vivir sin tiempo, y a olvidarme de ti Oh nena dime, ¿dónde te buscaré? Oh nena dime, ¿dónde te encontraré? Aprenderé a vivir sin ti, y buscaré una nueva ilusión Aprenderé a vivir sin ti, y buscaré una nueva ilusión Gracias.